El Coriza última hora del Clásico Senegal, partida, salieron las participantes del Clásico Senegal, temporada oficial del 2009, viene rápidamente Pia Princess y se va a la delantera con Santiago González, Pia Princess sacó cuatro cuerpos en el primer lugar, avanza Eréndira por la parte central, ya corre segunda, mientras tanto a Queen Mary León y por dentro Mad Lai vienen a la pelea, domina por el centro Pia Princess, Mad Lai ya fuerza el tren por la baranda y viene a buscarla, mientras tanto Eréndira contenida queda en el tercero y en el cuarto y último anda Queen Mary León, 23 segundos y cuatro quintos en los primeros 400 metros y la número uno Mad Lai ya pasó y sacó dos cuerpos en la punta sobre Pia Princess, Eréndira anda en el tercero y en el cuarto y último sigue Queen Mary León, dominando Mad Lai el Clásico Senegal, Mad Lai adelante en el segundo a cinco cuerpos, corre Pia Princess, Eréndira anda en el tercero y Queen Mary León corre cuarta en 46 segundos y tres quintos para 800 metros Mad Lai escapada en la punta, la pupila de Rubén Lan cuando vienen a girar la última curva va a ser difícil de derrotar a la yegua Mad Lai, avanza Eréndira hacia el segundo con Pia Princess Queen Mary León corre cuarta, Mad Lai crecida en la punta en 74 para los 1200 metros Pia Princess en el segundo, Eréndira para el tercero pero muy fácil la victoria para Mad Lai con Alfredo García Paduani, les gana el Clásico Senegal del 2009, ganó Mad Lai la número uno en el segundo está entrando Pia Princess, tercera Eréndira, cuarta y última Queen Mary León Las jugadas exóticas son las que más pagan te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera juega exóticas y gana más ¡Gracias! 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 Gracias.